El Petiso Orejudo El Petiso Orejudo En 1884 en el puerto de la Perla de Sudamérica Con todas sus esperanzas depositadas en la nueva tierra La pareja era originaria del pueblo de Roma En la provincia calabresa de Cosenza Fiore fue responsable de la formación de quien se convertiría En el primer asesino en serie de la historia policial argentina Era alcohólico y golpeador Había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano El niño vino al mundo con graves problemas de salud De hecho, durante sus primeros años de vida Estuvo varias veces al borde de la muerte A causa de una enteritis Durante toda su niñez Cayetano Fue víctima de fuertes golpes y maltratos realizados por su padre No fue el único hijo de aquella pareja de italianos pobres Que sufriría graves enfermedades Su padre Antonio era epiléptico Y además, siguiendo el ejemplo de su padre Se convirtió en un bebedor irrecuperable Más tarde, este se sumaría a Fiore En los castigos aplicados sobre su hermano menor La niñez de Cayetano Godino transcurrió en la calle Vagando A partir de los cinco años Concurrió a varias escuelas De donde siempre fue expulsado Por su falta de interés en los estudios Y su comportamiento rebelde El escenario de sus correrías Y carrera criminal Serían los terrenos baldíos Y conventillos De los barrios de Almagro Y Parque Patricios Por entonces todavía Al borde de La Pampa Era una zona de quintas de descanso Pero también era un arrabal Poblado por paisanos y extranjeros Los primeros casos de este psicópata El caso de Miguel de Paola El 28 de septiembre de 1904 Cuando Godino contaba con apenas siete años Se lleva a fuerza de engaños A Miguel de Paola De casi dos años Hasta un baldío Y allí lo golpea para luego Arrojarlo sobre un montón de espinas Un policía que pasaba Se percata de lo sucedido Y lleva a ambos niños a la comisaría De donde serían recogidos más tarde Por sus respectivas madres El caso de Ana Neri Al año siguiente Godino agrede a un infante Vecina de apenas dieciocho meses La conduce hasta un terreno baldío En donde la golpea repetidamente En la cabeza con una piedra Nuevamente es descubierto por un policía Quien pone fin al ataque y lo detiene Pero dada su corta edad Es dejado en libertad esa misma noche El caso de María Rosa Feis De tres años de edad El 29 de marzo de 1906 El que sería el primer asesinato de Godino Pasó desapercibido Y solamente sería descubierto años después Cuando él mismo lo confesó ante la policía Según contó en 1906 Tomó a una niña de aproximadamente tres años Y la llevó hasta un terreno baldío Sobre la calle Río de Janeiro Donde intentó estrangularla Después la enterró viva en una zanja Que cubrió con latas Las autoridades al conocer este crimen Se trasladaron a este lugar Pero encontraron Que se había edificado una casa de dos pisos Sin embargo En la comisaría décima Quedó registrada una denuncia por desaparición Con fecha 29 de marzo de 1906 De una niña de tres años De nombre María Rosa Feis La niña desaparecida nunca fue encontrada El 5 de abril de 1906 Apenas algunos días después De cometer su primer asesinato Godino fue denunciado por su padre Al descubrir que había martirizado Algunas aves domésticas Fiore encuentra dentro de un zapato de su hijo Un pájaro muerto Y debajo de su cama Una caja en donde guarda Los cadáveres de otras aves Cayetano Godino estuvo recluido Poco más de dos meses Y después regresó a las calles Como ya no asistía a la escuela Vuelve a dedicarse a la vagancia El caso de Severino González Caló El 9 de septiembre de 1908 Conduce a Severino González De dos añitos A una bodega ubicada frente al colegio Del sagrado corazón Ahí lo sumerge en una pileta Para caballos Cubriéndola después con una tabla Para ahogar al pequeño El propietario del lugar Llamado Zacarías Cabilia Descubre la tentativa Pero Godino se defiende Diciendo que el niño Había sido llevado hasta allí Por una mujer vestida de negro De la cual suministra señas particulares Es conducido a la comisaría De donde es recogido al día siguiente El caso de Julio Bote Seis días más tarde De este hecho El 15 de septiembre En Colombre 632 Quema con un cigarrillo Los párpados de Julio Bote De 22 meses de edad Es descubierto por la madre de la víctima Pero alcanza a huir El 6 de diciembre Fiore y Lucía Godino Sus padres Cansados de los continuos problemas Causados por Cayetano Que entonces ya tenía 12 años de edad Vuelven a entregarlo a la policía Esta vez es enviado A la colonia de menores Marcos Paz En donde permanece Durante 3 años Mientras permanece encerrado Acude a clases En donde aprende a leer Y escribir un poco La estancia de Godino No es reformatorio Lejos de regenerarlo Lo endurece todavía más El 23 de diciembre de 1911 Regresa a las calles Y ahora es un criminal frío Y terriblemente potenciado Su liberación se da Al parecer A petición de sus padres Con quienes regresa a vivir En un futil intento Por redimirlo De su secuela criminal Se habían ocupado Conseguible trabajo En una fábrica Pero por desgracia Solamente es capaz De mantener el puesto Durante 3 meses Nuevamente comienza A vagar por las calles Pero esta vez No va por los barrios conocidos Sino que sus vagabundeos Los llevan a frecuentar Lugares y personas Del más bajo nivel moral De la pujante ciudad De Buenos Aires Asimismo Comienza a sufrir Fuertes dolores de cabeza Que se traducían En ganas de matar Sobre todo Después de tomar alcohol En el año 1912 El 17 de enero Cayetano Quien ya es conocido En las calles Con el sobrenombre Del petiso orejudo Se introducen En una bodega De la calle Corrientes Y da rienda A otra de sus grandes pasiones El fuego El incendio Que provoca Tarda 4 horas En ser sofocado Por los bomberos Después de su arresto Declararía Me gusta ver Trabajar a los bomberos Es lindo ver Como caen en el fuego El caso De Arturo La Aurora Estos casos Ya son En el año 1912 Todos los casos Siguientes Que voy a nombrar El caso De Arturo La Aurora El 26 de enero De 1912 El cadáver De Arturo La Aurora De 13 años Es encontrado En una casa Puesta en alquiler En la calle Pavón El cuerpo Es descubierto Golpeado Y semidesnudo Con un trozo De cordel Atado alrededor Del cuello Su desaparición Había sido reportada Apenas el día anterior Posteriormente Godino Confesaría La autoría De este crimen Reina Bonita Vainikov El 7 de marzo De 1912 Godino Prendió fuego A la ropa De una niña De 5 años La pequeña Falleció Tras 16 días De agonía En el hospital De niños En los meses Siguientes De 1912 Godino Causa Dos incendios Más Que son Controlados Fácilmente Por los bomberos Sin que se Produzcan Sin que se produzcan Víctimas El 24 de noviembre De 1912 Mientras trabajaba En una bodega Propiedad De Paulino Gómez Godino Mata De tres De tres Coñaladas A una yegua No fue detenido Por falta De pruebas Apenas Unos días Después Prende fuego A la estación Bail Ubicada En las actuales Calles Carlos Calvo Y Oruro Propiedad De la compañía De tranvías Anglo-Argentina El incendio Fue controlado Por los bomberos Roberto Roberto Russo El 8 de noviembre De 1912 Godino Convence Con engaños A Roberto Russo De dos años Para que lo acompañe A un almacén En donde presuntamente Le compraría Unos caramelos Lo lleva Hasta un Alfafar A pocas cuadras En donde Le ata los pies Y procede A ahorcarlo Con un trozo De cuerda Que usa Para atarse Los pantalones Son descubiertos Por un peón Quien los entrega A las autoridades Cayetano Godino Declaró Que había encontrado Atado al niño Y lo estaba rescatando Cuando fueran descubiertos Es liberado Por falta de mérito Carmen Gitone El 16 de noviembre De 1912 En un baldío Situado En las calles De Anfunes Y Chiclana Intenta golpear A Carmen Gitone De tres años Un vigilante Hace acto De presencia Y Godino Consigue Escapar Catalina Nautener Días después El 23 de noviembre Se lleva De la esquina De Muñice San Juan A la niña Catalina Naulener De cinco años Busca un baldío Por la calle Directorio Pero antes De encontrarlo La menor Se resiste A seguir Godino Godino Se descontrola Y la golpea El dueño De la casa Ubicada En San Juan 78 Interviene Y Godino Logra huir De nuevo Gesualdo Giordano El último Crimen Del petiso Arejudo Es probablemente El mejor Documentado De su carrera El 3 de diciembre De 1912 Su víctima De apenas Tres años Salió Como todas las mañanas Después de desayunar Con sus padres De su casa Ubicada En la calle Progreso 2185 Para reunirse Con sus amiguitos A jugar Esa misma mañana A pesar De los acostumbrados Gritos De su padre Galletano Godino Sale de su casa Ubicada En Urquiza 1970 Después de vagabundear Un rato Por las calles Santos Godino Encuentra En la calle Progreso Un grupo De niños Jugando Se le suma Sin poder Despertar Ninguna sospecha Porque su aspecto De idiota Siempre le ha permitido Ganar la confianza De sus víctimas Poco después Consigue Convencer A Gesualdo Para que lo acompañe A comprar Unos caramelos Un rato Antes Y sin éxito Invitó A Marta Pelosi De dos años De edad Pero la menor Asustada Se refugió En su domicilio Así pues Víctima Y homicida Se encaminan Sin apuro Hacia el almacén Ubicado En Progreso 2599 En donde Compran Dos centavos De caramelo De chocolate Enseguida El más chico Los reclama Pero Godino Imperturbable Resuelve Dosificarlos Le permite Algunos Y le promete Los demás Si acepta Acompañarlo Hacia cierto Lugar alejado La quinta Moreno Donde actualmente Se levanta El instituto Bernasconi Una vez En la entrada El chico llora Y se resiste A entrar Pero el asesino Lleva hecho demasiado Ni siquiera vacila Lo agarra Con violencia De los brazos Lo introduce En la quinta Y lo arrincona Cerca de un horno De ladrillos Lo derriba Con fuerza Y lo aquieta Poniéndole La rodilla derecha Sobre el pecho Godino Conoce El mecanismo Con apuro Pero sereno Se quita El piolín Que lleva Por cinturón Se trata De esos lazos De algodón Que se utilizan En albañilería Para sostener Las plomadas Y empieza A enrollarlo En el cuerpo De Jesualdo En su cuello Precisamente Le da Trece vueltas Y procede A estrangularlo Pero Jesualdo Intenta levantarse Así que Godino Procede A atarle De pie Y manos Cortando la cuerda Con un cerillo Encendido De nuevo Procede A asfixiarlo Con el cordel Pero el chiquillo Se resiste A morir Busca Otra manera De matarlo Godino Se da A la tarea De encontrar Alguna herramienta Adecuada Su búsqueda Su búsqueda Lo lleva Al exterior Del local En donde Se topa Con el padre De Jesualdo Quien le pregunta Por el paradero Del niño Imperturbable Godino Le responde No haberlo visto Y le sugiere Dirigirse A la comisaría Más próxima A levantar Una denuncia Mientras tanto El petiso Orejudo Encuentra Un viejo Clavo De cuatro pulgadas Es decir Diez centímetros Y regresa Junto con el niño Y usando Una piedra Como martillo Lo hunde En la sien Del niño Moribundo Después de cubrirlo Con una vieja Lámina De zinc Huye De la escena Del crimen Esa noche Durante el velatorio De su víctima Godino Hace acto De presencia En el funeral Después de observar Durante algún tiempo El cadáver De Jesualdo Huye llorando Del lugar Según declaró Posteriormente Deseaba ver Si el cadáver Aún tenía El clavo En la cabeza Para su desgracia Dos policías El subcomisario Peire Y el principal Ricardo Bassetti Ya habían ligado Cabos Con casos anteriores Esa misma madrugada Del 4 de diciembre De 1912 Allanaron El hogar De los Godinos Y arrestaron A Cayetano En sus bolsillos Se encontraron Un artículo De periódico Aún fresco Que relataba Los pormenores Del asesinato Y en sus pantalones Restos del piolín Con que había Ahurcado A Jesualdo La condena Tras ser detenido Confesó Cuatro homicidios Y numerosas Tentativas De asesinato En noviembre De 1914 El juez En lo penal De sentencia Doctor Ramos Mejía Absorbió Godino Considerándolo Penalmente Irresponsable Y ordenó Remitir Las actuaciones Al juzgado En lo civil Para formalizar Su internación Por tiempo Indefinido Y se lo recluyó En el hospicio De las Mercedes En el pabellón De alienados Delincuentes Allí atacó A dos pacientes Uno inválido En una cama Y el otro En silla de ruedas Después intentó huir A raíz de la apelación De la sentencia La cámara de apelaciones En lo criminal Resolvió Por unanimidad Que Santos Godino Fuera confinado Mientras no hubiera Asilos adecuados En una penitenciaría Por tiempo indeterminado Por lo que lo trasladaron A la penitenciaría Nacional De la calle Las Heras El penal De Ushuaia Diez años después En 1923 Se le trasladó Al penal de Ushuaia En Tierra del Fuego Conocida Como la cárcel Del fin del mundo En 1927 Los médicos Del penal Basándose En los estudios Pseudocientíficos Del hombroso Creían Que en las orejas Radicaba su maldad Por lo que Se le practicaron Una cirugía estética Para achicárselas Este radical tratamiento No tuvo resultados En 1936 Godino pidió la libertad Y se la negaron Los dictámenes médicos Elaborados por los doctores Negri y Lucero Y los doctores Esteves Y Cabred Concluyeron Que es un imbécil O un degenerado Hereditario Perverso Instintivo Extremadamente peligroso Para quienes Lo rodean De su vida De recluso Se sabe poco Apenas Alguna anécdota Como la siguiente En 1933 En 1933 Consiguió detonar La furia De los presos Porque mató Al gato Que era mascota Del penal Arrojándolo Junto con los leños Al fuego Y le pegaron Tanto Que tardó Más de 20 días En salir del hospital El fallecimiento Del petiso Arejudo Sobrellevó Los largos días De la cárcel Sin amigos Sin visitas Y sin cartas Y murió Sin confesar Remordimientos Las circunstancias De su muerte Ocurrida en Ushuaia El 15 de noviembre De 1944 Siguen siendo nebulosas Se presume Que murió A causa De una hemorragia Interna Causada Por un proceso Ulceroso Gastro Duodenal Pero se sabe Que había sido Maltratado Y con frecuencia Violentado Sexualmente Según otros Los policías Del penal Habrían comentado Que Godino Murió a manos De los reclusos Quienes lo golpearon Hasta matarlo Luego de que Este matara Al gato Que los presos Tenían de mascota El penal De Ushuaia Fue finalmente Clausurado En 1947 Cuando el cementerio Fue removido Los huesos De este asesino Serial Habían sido Saqueados Si te gustó Este capítulo Regalame un like Y no te olvides Suscribirte Al canal Porque siempre Vamos a estar subiendo Nuevos casos Muy interesantes Gracias por escuchar Gracias por escuchar Gracias por escuchar